Yo me remito al auto que sacó el fiscal y el juez que juzgó el caso, en el cual archivó. Y que además, con total transparencia, yo no sé si el medio que usted representa tuvo eso, pero si no, no hay ningún problema en poderse lo hacer llegar, en el cual viene claramente, y fue este de archivo, es decir, donde tanto el fiscal como el juez coincidían en el planteamiento. Dicho esto, la persona que denunció lo ha recurrido a la audiencia, dentro de su legítimo derecho, que no lo discuto, pero lo que se ha hecho la audiencia es exclusivamente pedir una segunda valoración psicológica. Punto. El resto del auto, el conjunto del auto, en la audiencia no plantea ninguna situación distinta a lo que plantearon el fiscal y el juez. Ninguna situación, solamente que pide una nueva valoración psicológica. Punto. Y entonces, bueno, yo estoy muy tranquilo en este caso, en ese sentido, y yo no es que me esconda detrás de la institución. Bueno, es que el problema, bajo mi punto de vista, es que la institución ya ha ganado como cinco o seis juicios laborales de denuncia de la persona que interpeló. Por lo tanto, gran parte de ese tema tiene que ver con esos juicios laborales. Entonces, una toma en una posición institucional de ayuntamiento, de mi cargo como alcalde. No hay otra situación, porque esto se inició con una serie de denuncias en lo laboral que fueron ganadas por este ayuntamiento. Así de claro, por eso se entiende que es un tema laboral, como hemos dicho en muchas ocasiones. Otra cosa es que haya ido por otra vía la denuncia. Pero vuelvo a repetir, si usted quiere ver el auto del juez y del fiscal, que es de una contundencia, en su día ya lo expliqué, de una contundencia importante, y bueno, me parece bien que la audiencia haya pedido una segunda valoración psicológica. Pero no se mete más con el auto la audiencia. La audiencia no habla de nada más que de eso. Por lo tanto, tranquilidad y a seguir defendiendo los intereses de esta ciudad, como es habitual en mí. Y, en segundo lugar, no es un tema de corrupción. Que quede suficientemente claro. Porque yo no tengo ni cuentas en Suiza, ni cuentas en Paraísos Fictales, ni ninguna situación respecto a otros cargos públicos del Partido Popular.